El tema de la señora Nadine Heredia es un tema más de fondo. Yo creo que tiene que ver mucho con el calendario de julio. Sería terrible para el país que el nacionalismo siga controlando el Congreso y ahí tiene que haber una posición para que la oposición pueda reivindicar para sí una función esencial que se ha venido a menos en el Congreso que la de control político. El tema de las facultades legadas para nosotros tiene un tratamiento de cuerda separada. El compromiso que hicimos con el presidente Alan García en su momento cuando nos visitó el premier, el señor Cateriano, era de otorgar facultades legadas en materias que estén vinculadas a seguridad ciudadana, a narcotráfico y a corrupción. El gobierno había anunciado solicitar facultades en tres áreas. Uno que era el área de la seguridad, otro que era el área económica que comprendía también el área de la educación y el tercer tema de las políticas sociales. En el tema de políticas sociales ya se han dado cuenta que está descartado con los pañales, con estos millones y medio de pañales que se han tirado la plata en el ministerio y aquí no hay que, se los han robado, sino que no han entrado al ministerio. O sea, facultades para hacer proselitismo no va a haber. De ninguna manera, de ninguna manera. Ustedes acompañan en la de seguridad y en la económica, pero no en la de asistencia social. No, te explico. En el tema de seguridad, como es un clamor nacional el tema de la seguridad, yo creo que era oportuno darle facultades, de acuerdo al paquete que el ministro nos expuso en su momento, tanto a Del Castillo y Miguel Hidalgo, que fuimos, se nos explicó. En la reunión que tuvieron. En el tema económico, yo creo que los cinco paquetes reactivadores y las que le dimos nosotros el apoyo no han funcionado y porque el gobierno cree que planteando un conjunto de reformas estructurales en un año preelectoral, el marco de la elaboración ya del detalle de las leyes va a durar aproximadamente cuatro o seis meses y la reglamentación e implementación se hará en el próximo gobierno. A mí me parece que sin decirle que no le vamos a dar facultades, lo que sí el tema económico vamos a pedir que vaya a comisiones para que nuestros especialistas podamos tomar unos días y nuestros especialistas nos puedan una opinión al respecto. Por ejemplo, ¿qué están pidiendo? Están pidiendo facultades ilegales para construir una ley marco para promoción de la inversión pública y privada. O sea, ¿qué tratamiento hay que darle en virtud de la escasa experiencia que tenemos en relación a las alianzas públicas-privadas, a los proyectos de inversión y en el tema de obras por impuestos? Todo eso, esa legislación que está diseminada, desordenada, se pretende integrarla y bajo objetivo muy claro, por ejemplo, en planes multianuales, plantear un esquema legal que facilite y agilice la inversión. Pero es una buena iniciativa. Sí, pero el despropósito es lo siguiente. Lo que no entiende el gobierno, que ahora que estamos en cada vez lamentablemente que nos levantamos en el día, vemos que los estimados del crecimiento de la economía es cada vez a la baja, es justamente porque hay un factor que no lo absorbe la ley, sino que tiene que ser desplegado por el gobierno, confianza. Y en este país no hay liderazgo, no hay autoridad, no hay confianza. El gobierno ha alimentado el clímax de confrontación política y el elemento político es un factor que condiciona el tema de las inversiones. Más aún, en un año preelectoral, los inversionistas que ven que hay un clima de confrontación, no hay un líder que no quieren, o sea, los inversionistas no quieren que los líderes expresen su autoridad a través de mandando tanques a Tía María, sino que persuadan, que dialoguen. Y estos señores no dialogan. Ya, pero ahí, digamos, de los tres paquetes de medidas, pierden ellos el tema de la asistencia social y hay dos, que es el seguridad y el económico. Tú dices que el económico lo van a ver en las comisiones, los técnicos, por lo tanto no le van a decir que siga catedrando el viernes en ese tema. Pero algo tiene que conceder también la oposición para poder avanzar, porque si todo es no, entonces entramos en una conflagración y eso no queremos los peruanos. No, Alfonso, te digo, en el tema de seguridad, que también me van a plantear el tema de seguridad, por lo menos el APRA ha comprometido su voto, hace un acto de fe, va a votar a favor. Ya, entonces tienen el tres, por lo menos uno ya está. En el tema económico... Uno no, en el del centro, que es el económico, tú dices que de repente sí, de repente no. En el tema económico no le decimos no, pero tampoco le decimos sí. Sí, ya, vamos a comisiones, dices tú. ¿Por qué? Porque, mira, están planteando el tema de la ley marco para promoción de la inversión privada, un nuevo tratamiento ya más orgánico de las alianzas públicas, todos estos temas que son técnicamente de detalle. De ahí también, por ejemplo, están planteando sobre el transporte acuático en la Amazonía, están planteando, por ejemplo... La complementariedad, ¿no? Para que lo haga la marina. Exactamente, queremos una explicación, yo no soy un experto en ese tema. El otro tema también, por ejemplo, es cómo regular y generar control sobre cerca de 5 mil millones de soles que se mueven a través de un millón y medio de cooperativistas, o sea, las cooperativas de ahorro y crédito, cómo se supervisan. Entonces, se quiere establecer un marco de supervisión tan igual como se supervisa el mercado de capitales en los bancos. Y hay otro tema también, en el que también yo estoy sorprendido, en el que quieren regular el tema de la pesca artesanal vinculada al tránsito portuario. Todos estos temas que son técnicos, nosotros no vamos a votar a ciegas a favor o en contra. Lo responsable es que nos hagan una explicación de detalle, nosotros nos dan 24 horas, convocamos a nuestros técnicos y vemos todo aquello que vaya, que favorezca al país, lo apoyaremos. Lo que sea parte de dejar, o sea parte de un esquema de gobierno que pueda comprometer el diseño de la estrategia del nuevo gobierno, nosotros tendremos que alertar y tendremos que poner nuestros puntos de vista. ¿Los fujimoristas están con ustedes pensando lo mismo? ¿Tú crees eso? ¿Ustedes son cuatro, los fujimoristas? ¿Están pensando como ustedes o ellos de los tres paquetes, de los tres grupos de temas van a votar igual que ustedes? No, ellos dijeron, anunciaron que iban a votar en contra. Nada. Nosotros tenemos una posición. Yo creo que el tema de las coyunturas... Bueno, si uno está en contra de las tres y ustedes van a votar uno sí, uno no, y uno no van a ver cómo lo hacen, el tema se complica muchísimo. No, no, ¿por qué? Yo creo que los fujimoristas son gente que han gobernado el país. Miren, la suerte que tiene este gobierno, que al frente tiene una oposición, que todos hemos gobernado el país, y nosotros no vamos a aventuras, ¿sabes? Porque la señora Nadine Heredia, avalada por su marido, el presidente de la República, se tomó un chocolate en Nueva York de 2.500 dólares, nosotros no vamos a decir, no te damos las facultades, porque le estamos haciendo un prejuicio a los peruanos. Eso es bueno. Eso es bueno, porque el tema Nadine no está en el debate. Ustedes no van a tocar ese tema en el propio hemiciclo, en el momento que se produzca en el Pleno, ¿o sí? Tú mismo me estás diciendo, Alfonso, como peruano, que toca la sensibilidad de los peruanos, que es muy delicado el tema de la facultad de delegadas. ¿Cómo vamos a perder el tiempo? Que eso corra. Fíjate, si hubiera un parlamento controlado por la oposición, ya hubiera una comisión investigadora trabajando ese tema, y el tema de la facultad de delegadas trabajando en las comisiones especializadas. Nosotros respetamos la posición del fujimorismo, pero yo creo que en temas económicos, en algunos temas que creo que son importantes, ellos van a ceder y nosotros también tendremos que hacerlo en beneficio del país. Vamos a una pausa comercial y regresamos para continuar con la conversación con Javier Velázquez Quezquén. Permiso, amigos.